Historia de Bolivia. Línea de tiempo. 1809-1826. Primera parte. 1809. 25 de mayo. Revolución de Chuquisaca, acontecimiento histórico que propaga los ideales de la libertad por todo el continente, donde se destacan los ideólogos Jaime Sudáñez y Bernardo Monteagudo. 16 de julio. Revolución de la Paz, en el día de la festividad de la Virgen del Carmen, en que los sublevados, a la cabeza de Pedro Domingo Murillo, se apoderaron de las armas, tomando el poder. 1810. 14 de septiembre. Revolución de Cochabamba. Los insurrectos cochabambinos, liderados por Esteban Arce y Francisco del Rivero, proclaman la independencia. 24 de septiembre. Revolución de Santa Cruz, a la cabeza de Antonio Vicente Seohane, el pueblo cruceño se subleva con el amotinamiento de las milicias, desconociendo a las autoridades realistas y destituyendo al gobernador interino. 6 de octubre. Revolución de Oruro. Resuenan las campanas sin parar, el pueblo orureño se subleva a la cabeza de Tomás Barrón, a quien proclaman gobernador. 7 de noviembre. Batalla de Suipacha, el primer triunfo de los ejércitos rebeldes en el Alto Perú durante la Guerra de la Independencia. 10 de noviembre. Revolución de Potosí. Las campanas de la libertad retumban en la Villa Imperial. Arrestan al intendente Francisco de Paula Saenz y la Junta Local proclama su adhesión a Buenos Aires, reconociendo su legalidad. 14 de noviembre. Batalla de Aroma, la primera contienda ganada por fuerzas netamente altoperuanas, comandadas por Esteban Arce. El triunfo conseguido fue en base a la primera organización de tipo militar, con empleo de caballería, infantería y artillería, por lo que en esta fecha nace el ejército boliviano. Encuentra esta información y mucho más en la revista. Ahora, historias y leyendas de Bolivia. Rumbo a los 200 años de la Independencia Nacional.